Con un grupo de expertos se dio inicio de casa en casa la búsqueda activa comunitaria de casos de COVID-19 en Barranca Bermeja. El objetivo, una lucha por contener el virus, dando un paso importante recorriendo los barrios para detectar a tiempo los casos y así evitar la propagación del coronavirus en la ciudad. Realizar estos cercos epidemiológicos y búsqueda activa comunitaria sobre el COVID-19 permite detectar los casos más tempranamente, hacer el acercamiento epidemiológico y evitar que haya una propagación del COVID como tal. Hemos utilizado las estadísticas de mayor movilidad y transitabilidad en Barranca Bermeja de las personas y donde podría, en anteriores brotes de algunas epidemias que hemos tenido en Barranca, donde se han iniciado algunos brotes, entonces hemos tomado algunas poblaciones. En un trabajo articulado con la Secretaría de Salud de Santander, Sánitas, EPS, Cajazán, Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja y Ecopetrol, el equipo de epidemiología de la alcaldía distrital está visitando los barrios para lograr detención temprana del virus y lo que evitará su propagación en la ciudad. No hay un caso confirmado en su barrio ni en su comuna, estos casos que salieron la semana pasada son casos que están en aislamiento, esto es para prevenir una propagación, hay que estar totalmente tranquilos, esto no significa que en su barrio estén pacientes positivos de COVID-19, esto como está estipulado es una búsqueda comunitaria activa para capturar los casos posiblemente. La comunidad aplaudió la iniciativa adelantada por la administración distrital. Me parece muy bien, gracias a Dios, gracias al gobernador y gracias a la alcaldía por de verdad estar pendiente de nosotros, es un método muy bueno porque así se pueden conseguir de pronto casos que estén por ahí asintomáticos que nos pueden de pronto afectar más adelante. El equipo de más de 20 profesionales de la salud cumple con esta ardua labor portando todos los implementos de bioseguridad requeridos por lo que la comunidad no debe alarmarse al ver su llegada.